Qué sabroso, ¿no? Esa música realmente nos inspira, nos motiva a hablar de Nicaragua, de su cultura, de su arte. Y bueno, no podemos hablar de nuestro país sin mencionar Diriamba y su aporte cultural, no solamente a Nicaragua, sino también a Latinoamérica. Está con nosotros el profesor Francisco González, director magistral del ballet folclórico de Nicaragua, para hablarnos de estos temas. Nos quedamos con entusiasmo cuando empezamos a hablar con Francisco porque creemos que podemos seguir hablando más, ¿verdad? Francisco, un placer. ¡Feliz año! ¡Bienvenido! ¡Feliz año, profesor! Muchísimo. ¿Cómo pasaron ustedes? Muy bien y muy contentos de recibir este año y tenerlo acá presente y precisamente para rescatar nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, la cultura. ¿Y qué mejor hacerlo? Pues con todo tu conocimiento, toda tu experiencia que has venido adquiriendo, pero no solo la experiencia, sino también el amor que le has puesto a la cultura de nuestro país para ir rescatando e ir también aportando a esas tradiciones. Y hoy pues que estamos con estas fiestas, Adriamba, ¡saludos a los diriambinos! ¿Cómo están mis muchachitos? ¡Lindos! ¡Qué alegres! ¡Están de fiesta! Entonces ya empiezan. A partir del 17 al 27 de enero. Estas son las fiestas en honor a San Sebastián. Es bonito pues que en este segmento que vamos a tener continuo todos los viernes, vamos a hablar un poco de lo que son las diferentes fiestas patronales. En este caso, pues, Aja Diriamba, pero también San Sebastián se celebra en Acoyapa, se celebra en otras partes de Nicaragua y vamos a recatar un poco también eso. Pues en el caso de Diriamba, es otra de las ciudades muy importantes para lo que es la cultura nacional de Nicaragua. Solo con saber que Diriamba es la cuna del huehuense o macho ratón, la máxima obra teatral satírica, lo que es desde el siglo XVII. Esa es la cuna del huehuense. La cuna, como lo vemos ahí en escena, de David y Goliath a través de lo que se llama el gigante. Y vemos ahí un personaje muy importante que es lo único que existe en Nicaragua, que es el pito y el tambor. Ah, ok. Ese es el gigante, ese es David y Goliath. Eso es muy importante porque... Esa es una pieza indígena, ¿no? Sí, claro, claro. Es uno de los bailes representativos de esta fecha que se seleccionó. Oye, la música autóctona completamente. Es donde más... Fíjate que es increíble, porque si te das cuenta, ahí vas a ver un poco después, que después del gigante... Este es el gigante, ¿ya? Este es el gigante que es completamente esa forma de manifestación entre lo que es la lucha esa de David y Goliath. Y eso es, pues, súper relevante. Mira cómo va el sonido que hacen. Y traje el acompañamiento que llevan. Es completamente... Sí, yo creo que más adelante vamos a ver... El débil luchando contra el fuerte. Y eso creo que está presente en todas, casi todas las culturas, ¿no? Tal vez graficadas de otra manera. Lo más lindo es completamente ancestral, lo que es esto, de lo que es el gigante. Pero hablando de nuestra máxima, máxima obra aquí, orgullosamente, soy un huehuensista, soy uno de los pocos que hemos tomado esa oportunidad que nos dio el Instituto de Cultura y la UAM en poder recibir el único curso, pues, que hubo para poder estar con los máximos escolentes, los máximos en Nicaragua que han rescatado sobre nuestra máxima obra de cuatro siglos como es el huehuense o macho ratón. Francisco... Y la cuna del folclor, la cuna de él es Diriamba. Francisco, podemos hablar tantas cosas del huehuense. Muchas se han mencionado medianamente en los medios de comunicación. ¿Qué cosas no conoce o no conocemos el Nica promedio, digo yo, sobre esta obra? Una de las cosas principales que el nicaragüense no conoce y que Aida hoy profundizaba conmigo es que ese personaje es el aporte más grande que esta pequeña tierra de lagos y volcanes aporta a América. A esa América de 500 años. O sea, esa figura que nosotros vemos ahí como el huehuense es nuestro mayor honor a través del teatro, a través de la sátira, a través de los bailetes, a través de la danza. Esa es lo que es el huehuense o macho ratón, ese es nuestro mayor aporte que nosotros hacemos a América y que tiene cuatro siglos. Yo orgullo. Es decir, es la primera obra teatral considerada en América. Impresionante. Y cómo esto viene... Y el personaje como tal, no tanto teatral, es el personaje del huehuense. Es el primero, el personaje. No teatral. Porque hay unas cosas que existen en México, antes teatralmente, pero nosotros es el personaje del huehuense. ¿Cómo describimos entonces el vestuario, el son y todo que llevan? Mira, esta es una comedia, esta es una burla hacia lo que es el cabildo. Acuérdate que los nombres huehuense son náhuatl. Entonces, el huehuense significa en náhuatl viejo sabio. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno de esos personajes tiene una importancia porque es entre el viejo sabio y el gobernador Tastuani. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy... Tvani. ¿Y de dónde viene? Ah. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Tastuani? Porque el gobernador tiene que estar... Tastuani. La otra cosa, hablando de la indumentaria a la que se refería a Ida, que medianamente igual lo conocemos y vemos algunas características, ¿cómo era el huehuense? O sea, pues te voy a decir, los nicaragüenses tenemos algo de huehuense, todos somos el huehuense que llevamos dentro, son frases que... El verano es un español, el era completamente un mestizo. ¿Me entiendes? Cuando lo describen, lo describen completamente un mestizo. Lo único que es, astuto, inteligente. De doble sentido, del humorista, de habilidoso. Es que todo lo que decía que no tenía, tipo nicaragüense. Vuelve a decir, él tenía todo. Él tenía... Ingenioso. Él tenía, o sea, sedas. Lo que eran, eran vajillas de China. Sedas de la India. Y lo que tenía era un tapete viejo, decía el hijo putativo. Ok. Dos hijos, Ambrosio, uno de ellos completamente, que era el que más cochaba a él. ¿Ya? Entonces, como él le interesaba, como tal, como poder llegar hasta el cabildo, hasta poder lograr lo que él lo logra, porque al fin y al cabo lo deja barbido el cabildo. ¿Por qué? Porque a él lo quieren casar, supuestamente con la hija del gobernador. Del Tuani. Del Tuani. Del Tuani. Y más bien, él no se casa a él, sino que casa al hijo. Y comienza, y completamente pone muy ebrio a todos ellos. Ya, al escribano, a todos. Porque todo es una obra que va completamente faltada. O sea, 367 parlamentos y 14 zonas. Wow. Impresionante. Y la forma con que se salida, que Dios te bendiga. O sea, que Dios, mil piables, señor gobernador Tastuani. Y eso, sin tomar en cuenta en estos momentos, o sea, cuando nos estás hablando de los parlamentos y de todo lo que lleva, la parte de la coreografía. Es que ahí es donde yo quiero llegar. Acuérdate que esto hay que reconocerlo a lo máximo que a nivel de expresión dancístico, profesional, de una forma de expresión profesional danzaria, quien hizo los pasos es el maestro Ronald Agustin. Una cosa, una cosa. El rescate, quien hizo, esto, a través de, si estos pasos no existían. Eso es lo que te iba a decir. Fue leer la obra y plasmarla a través de la danza. Mira, cuando el maestro lo expuso en este único, 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 único que ha existido, él lo expresó claramente que cuando a él se lo encargó, uno de los grandes también, que rescató sobre el cuagüense, él dice que él sintió que en cada uno de los zones que había, que fue lo único que se ha rescatado, que son nueve, los pasos le salieron completamente del alma. ¡Qué precioso! Eso fue como en 1972. ¡Qué lindo lo que nos estás diciendo, Francisco! Porque vamos a retomarlo para poder escudriñar aún más y poder tener al maestro Ronald Agustin, que desde ya lo invitamos para que venga este año también y nos comente esa inspiración. En los segmentos que vamos a estar teniendo, cada fin de mes vamos a invitar a uno de estos grandes directores de todas las artes escénicas de Nicaragua, en este caso de la danza, y que ojalá que el maestro nos pueda más, podernos enriquecer lo que es todo su conocimiento. En esa particular, el maestro Ronald se lleva todo. Él es el que viene a la palestra directamente dos pasos. Quien nos tecnifica es el maestro Alejandro Cuadra. ¿Estás viendo? Una cosa es que él haya unos pasos, pero a nivel técnico, clásico, quien nos tecnifica es el maestro. Y la inspiración de los trajes y todos los colores. Es que todo es, recuérdate que tú tienes que poner al tiempo de la colonia, al tiempo de que todo era al estilo español. ¿Por la fusión de las dos culturas, España y Nicaragua? No, porque también hay una parte de los restricos que cambian completamente. Pero es una obra que no tiene mujer. Y la mujer es muda. La mujer es muda. La mujer no habla nada. Y la única persona que aparece en el Parlamento era Susha Malinche. Que supuestamente es la concubina del gobernador Tatuani. Pero que lo quieren casar con el huehuense. ¿Por qué? Porque quieren las riquezas del huehuense. Y lo más bonito es que nosotros conocemos al huehuense a través del macho. Y los machos son seis machos. Completamente diferentes. Cada uno se inspira en decir cómo es la belleza de cada uno de esos machos. ¿Y qué va a hacer? El otro le decía, ¿qué va a hacer? Si tienen toto late. Si tienen esto. Y cogen así. Entonces, algunos eran eso. Entonces, lo bonito es eso. ¿Me entiendes? Cómo ellos van buscando cómo, de una u otra forma, describiendo la obra. Que era una obra que se plasmaba, que se presentaba en los atrios de la iglesia. ¿Estás entendiendo? Esto se bailaba en cada uno. Se presentaba en los atrios de la iglesia. Esto era parte de la cultura viviente de nuestros pueblos en los atrios de la iglesia. Desde Nindirí hasta todos los atrios de Masaya y, por supuesto, lo que conocemos hoy como Pueblo Blanco. ¿Qué otros bailes nos acompañan en estas festividades? Esto ahorita nosotros estamos hablando directamente de lo que es el huehuense. En Nindiríamba existen cinco o seis bailes muy, muy representativos. Mira, yo hay que reconocer que el baile por excelencia es el huehuense o macho ratón. Después tenemos el toro huaco, que el toro huaco, ahí lo estamos viendo en escena, y el toro huaco es quien saca y mete al santo. Y ahí está el pito y el tambor, que es completamente lo indígena, lo autóctono, lo nuestro, lo puro. Es increíble, mira que hasta llevan bolsa porque está lloviendo. Y lo que lleva su vestimenta es completamente aquella capa elegante, aquella ropa. Completamente, eso es. Y este es el auténtico, este es el auténtico vestuario. El maestro Ronald hizo una propuesta recreativa. Hasta el día de hoy yo la bailé. Yo fui uno de los primeros en interpretar hace más de 30 años con esa recreación de vestuario. De la época. De belleza. Claro que sí. Elegante. Y si tú te das cuenta, él no conserva esa vestimenta, pero sí conserva la esencia de lo que es el toro huaco. De acuerdo. ¿Estás entendiendo? Esa es la recreación y lo grande que también nosotros como grupos de proyección profesional hacemos por Nicaragua. Cuando un espectáculo, vos lo ves completamente plano, entonces no te llena para dos horas estar en un escenario de las cualidades o las calidades que existen a nivel internacional, mantener un espectáculo vivo. Qué precioso. Esto hay que seguirlo internacionalizando porque qué calidad. Y hacemos la invitación para que el conglomerado del empresariado nicaragüense, también instituciones nacionales, aporten y salgan estos bailes porque qué precioso conocer esto. Esto es el toro huaco. Después tenemos, ya le hablamos de tres bailes completamente coloniales, indígenas. Después de eso vienen las aparecidas, llamadas húngaras en Managua, llamadas gitanas en Masaya y en Diriamba son las aparecidas. Y son el conglomerado de gitanos, cartománticas. Me inspiro mucho porque me encanta a Sofía de los Presajes. Sí, sí, sí. De Yogondabeli. Y es a través también de unas gitanas. Entonces, estas son las aparecidas, son llamadas así en Diriamba. Existen las cantoras, lo más tradicional, las inditas cantoras. Que es aquello que yo veo en aquel cañaveral, San Sebastián y Santiago, que se acaban de encontrar. ¡Eso! Y comienza la ala marín, va a sonar, a bailar. Y por supuesto, otro de los bailes más, ahí están las inditas, mira. Mira, mira, mira cómo. Qué lindo. ¿Verdad? Y yo me quedo asombrado porque al verlo bailar, es como que yo estoy viendo la pureza y la belleza del ballet folclórico nicaragüense. Mira, estoy viendo bailar a Osmansito, pero ya me doy cuenta yo que no es así. No, porque es un estilo masaya. No, y mejor ni hablemos porque ni quiera Dios. Después ya le... No, yo no. Yo amo masaya. No, mejor así. No, yo prefiero el toro huaco del maestro Ronald. Vuelve a decir a un masaya que no es así, lo ofendejo, ¿viste? Y quiera Dios, sí. Pero son diferentes formas de bailar. Si te das cuenta, en este caso existe el rebozo y existe lo que es el pañuelo, donde ella se va secando. Y siempre el huacal, que es donde ellos van comiendo o tomando agua. Esa es una cosa linda, linda. Pero hay que hablar, que también vamos a profundizar, hasta que vamos a dejarlo esta vez, porque vamos a hablar la próxima de algo que es maravilloso. Y que oímos ahorita a la marimba nicariche, tocando el tema que se conoce como viejo y vieja. Pero el tema, el son de marimba no se llama viejo y vieja. Se llama... La negrita sandunguera. Negrita sandunguera. Así se llama el son de marimba. No se llama viejo y vieja. Nosotros lo conocemos así. Porque es el tema con que baila el viejo y la vieja. Vamos a dejar hasta aquí, porque para mí es un honor. ¿Por qué? Porque todo mi ser es diriambino. Por mi madre y por parte también, una parte de mi padre. Y hablar de diriamba es hacer un homenaje a mi madre, a quien amo, con todo mi ser. Y agradezco el que esté viva y hasta allá en Miami. Y hablar de diriamba es hablar de las costumbres, tradiciones de los González Rivera. Qué precioso. Otro que está muy feliz también es nuestro bello productor, Eliezer Mendieta. Mirá lo que fachento que está, porque su diriamba... Es más, yo le decía a mi bello productor, necesito de tu fotografía, porque él también toma una fotografía preciosa de los bailes y todo. Vamos a hacer una galería de las fotos a todo eso, imagínate. Sí, todo eso es un rescate de él. Bueno, el reconocimiento entonces a nuestro productor. Y mientras tanto, bueno, ¿cómo te llamo, el Tuani o el Huehuense? El Tuani, el Cime. Nada más que el Huehuense. Ese día el gobernador, tú serías Azuche Malinche y yo sería el gobernador. No, es que sería la concubina, mejor no me quedo. El huehuense es el viejo sabio, el sabio viejo. El viejo sabio. Pero lo que pasa es que no le gustó lo de viejo. Señores, 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 mejor a quién pasamos. Pasamos para... Al otro lado. Homansito, un Masaya orgulloso.